Las directivas del acueducto de San Gil, Acuasán, se pronunciaron en torno al tema de la emanación de aguas hervidas sobre el río Fonce, en cercanías al puente Rojo Espinilla, sitio La Arenera. El representante legal de la empresa recuerda que a cuatro aliviaderos de aguas hervidas llegan también aguas lluvias en tiempo de invierno, e indica que se les hace seguimiento, hallándose desperdicios y otros elementos que causan taponamiento. Donde no nos llegan solo las aguas residuales, sino también cuando llueve, porque en algunas casas han de manera errada conectado los sistemas de aguas lluvias a los sistemas de aguas residuales, entonces cuando llueve se nos rebosan los sistemas de alcantarillado y estos aliviaderos lo que buscan es eso, que en el momento en que se llenen las tuberías por aguas lluvias, pues alivien el sistema de alcantarillado. Lo que pasa es que por la mala disposición de nuestros usuarios que nos botan residuos, como hemos venido mirando en los últimos meses, que nos han botado cueros de vacas, balones, en las obras de construcción nos botan a los alcantarillados concreto. Entonces esto genera taponamientos y al haber taponamientos de las tuberías, pues ¿qué pasa? Estos aliviaderos que solo deberían funcionar en el momento de lluvia, pues se llenan y funcionan también en cualquier momento y comienzan a botar aguas negras. El ejecutivo indica que la empresa hace temporalmente mantenimiento a los aliviaderos, limpiando los elementos que no deberían verterse por estas tuberías. Por eso se hace un llamado de conciencia para evitar que se arrojen elementos que causan taponamiento a las tuberías. Entonces nosotros venimos haciendo una campaña enseñándole a la gente que al sistema de alcantarillado no hay que botarle nada. Es que la gente literalmente levanta las tapas de las cajas de alcantarillado y botan cosas. Desde basura, hemos encontrado colchones, alguna vez se encontró un muñeco de felpa. En días pasados de la parte de arriba de José Antonio Galán, toda esa, a la parte de abajo se encontró el cuero de una vaca. Entonces eso es lo que genera taponamiento. Entonces esto es más de cultura, que aprendamos a mantener bien el sistema de alcantarillado y que no botemos nada al sistema de alcantarillado. Cuatro veces al año, Acuazán le hace jornadas de limpieza y mantenimiento a los aliviaderos de aguas residuales, insistió el gerente de Acuazán.